¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al Gran Premio de la Cocina. ¡Hoy! Sí, hoy es el último día de esta etapa individual en la temporada número 11. Al finalizar el programa de hoy sabremos cuáles son los cuatro cocineros que siguen en carrera y formarán parte del cuadrangular a partir de la próxima semana. Viernes de eliminación, día de definiciones. ¿Y qué definiciones, eh? Buenas tardes, cocineros, a todos. Buenas tardes. Ay, ya estoy nerviosa. Si yo estoy nerviosa, no me imagino ustedes. Ayer, jueves dulce. Ayer fue el último jueves dulce de esta temporada. Y vino a decirnos, este jueves dulce que vivimos ayer, algo que nosotros venimos sosteniendo desde hace muchas temporadas y es que en esta competencia todo puede pasar. Miren, llegó el último jueves dulce de esta temporada. Te puede llegar a tocar cosas que yo no conozco, no sé. Tampoco lo sé todo en la pastelería. Me dedico a eso, pero no sé todas las recetas. Cualquier cosa podés jugarte en contra hoy, como cualquier día de la semana. Y a pesar de que capaz yo me siento un poco más fuerte en la pastelería, por ahí me toca algo que no tengo idea. O quemado o crudo es parte de un error que no se concibe en pastelería, en cocina. Es una lástima. Todavía no yo con el tiempo, siempre me pasa algo. Siempre me faltan cinco para empezar. En todas las recetas. Ya está bien algo, pero algo falla. La verdad lo que veo acá, esto es un espanto. Sí, es un espanto total. Es como si te filmábamos de vuelta y hacemos los diez pasos que no hay que hacer para hacer panqueques, los cumplís a todos. Bueno, me enterré solo, me di mal la mezcla, las sartenes demasiado calientes, no agarramos sartenes de teflón. Nada, un día para el olvido. Está buenísimo porque te felicito, Bicu, vas a entrar en el récord de las peores réplicas del Gran Premio de la Cocina. Me encanta. Te vamos a poner ahí en el top five, seguro. Un juego de doce. Messi y Ronaldo ganó el Manchester City. Ganó un tibosa, papi. Mika tiene 64 y Sergio 61 puntos. Es cuestión de dar vuelta a la página, así que mañana es el día para darlo todo, para demostrar que puedo en realidad, que es el tema de los tiempos. Mañana es venir enfocados como siempre, venir, tratar de maximizar los tiempos y tratar de cocinar lo mejor posible. Ojalá toque algo fácil. Y bueno, así fue. Todo puede pasar y ayer pasó. Los cocineros que suponíamos que tenían la oportunidad en un jueves dulce de romperla, tuvieron un pésimo día. Y yo por eso ayer me fui por la puerta de atrás, acá en el canal, porque no me quería cruzar con Sergio. Que seguramente estaba de un pésimo humor. Te fuiste embroncado, Sergio, ¿no? Bastante, bastante. Sí, pero nada, a ver, llegué a mi casa, jugué un ratito con las nenas, comí algo y ya estaba, ya se me pasó. Listo. Mika, ¿cómo estás? Bien, bien, estoy bien. La verdad que enfocada en disfrutar también el día de hoy, que es una iluminación, pero creo que no hay que interponer los nervios. Hay que justamente disfrutarlo más hoy y enfocarse justamente. Exactamente, evitar que pase hoy lo que pasó ayer, porque definitivamente, Sergio, cometiste muchos errores. Son, podemos decir, para vos que sos un pastelero extraordinario. Y eso seguramente tuvo que ver con los nervios, la corrida, ¿no? Sí, seguro. Y la tensión, la ansiedad. Eso, a los dos que están complicados en la tabla de posiciones, bueno, a dar vuelta a la página y que hoy por lo menos intenten que no se repiten. Disfruten, que cuando se disfruta ya saben que las cosas salen mejor. Y bueno, teníamos a Messi, teníamos a Ronaldo, teníamos a Sergio y teníamos a Bicu. Messi, Ronaldo. Y apareció Hortigosa, papi. ¿Cómo es? ¿No? ¿Cómo es, Anu? Escuchame, en un día donde se suponía, porque claro, ya dieron más que muestras de que son buenos en la pastelería. Sergio, ni hablar, y Bicu también. Bien. Y parece que ayer te hiciste unas réplicas que las rompieron todas. ¿Tres? ¿Tres en una? ¿Tres al hilo? ¿Eh? Sí. ¿Cómo se sintió eso? Se sintió bien, pero también hay que entender que era una réplica súper complicada. Tenía muchos pasos, necesitaba frío, era necesario hacerlo rápido. Entonces, ¿y vos hiciste todo eso? ¿No sos una genia? No, me esforcé nada más. Ok, está muy bien. Bueno, cocineros, día complicado para los cinco, porque hay que darlo todo. Ya lo dijimos, lo vimos, lo que pasó ayer, todo puede pasar. Así que traten de cumplir las consignas. Los que están bien, manténganse bien. Los que están complicados, a revertir la situación y a pelear por ese puesto en el cuadrangular a partir de la semana que viene. Vamos a hacer un repaso de cómo está la tabla de posiciones hasta el momento. Ahí, en primer lugar, lo tenemos a Facundo, que ya nos tiene como medio acostumbrados a estar ahí arriba en la tabla, con 91 puntos. Le sigue Nanu, ¿eh? Ortigosa con 90 puntos. Bicu tiene 74 puntos. Micaela, 64. Y Sergio, 61. Empiecen a respirar. Relájense. Tendrían que hacer una corridita, ¿eh? Acá en el estudio, ¿no? Como para distender un poquito. Y si no, aplaudir muy fuerte. Hoy a los señores del jurado. Hola, Sime. Hola, Cris. Hola, Cari. Hola. ¿Cómo están, chicos? Cari. Hola. Un aplauso, una alegría, divertirse, relajar. Está bueno arrancar más distendidos. Me encanta, sí. La verdad que estaría bueno que aflojen un poco. Los cinco son muy buenos cocineros. No nos vamos a olvidar de mil cosas buenas por un jueves que salió mal. Pero no se olviden que su último plato habla mucho de ustedes. Así que nos gustaría hoy, a pesar de que uno de ustedes tiene que ir, que hagan grandes platos, que se despidan del gran premio de la cocina, el que se tenga que ir haciendo algo muy, muy bueno. Sí, claro, por supuesto. Porque como dice siempre, ¿no? Uno es tan bueno como su último plato, Petersen. Pasa que no lo quiero decir porque hay uno que en el último plato no estuvo tan bueno. Por eso los invito a que sean de hoy para adelante. Totalmente. Sí, que disfruten, que la pasen bien, que hagan lo que les gusta a ustedes. Yo creo que cuando ustedes hacen lo que a ustedes les gusta, les va a salir muchísimo mejor. Así que no intenten convencernos a nosotros, sino a ustedes mismos. Mauricio, transmití buena energía. No, lo que les quiero decir es que los que están arriba de la tabla no se confíen, cocinen súper bien y con esfuerzo. Y los que están abajo tampoco se depriman y cocinen derrotados. Porque puede pasar cualquier cosa, ya lo vienen viendo. La tabla sube y baja. Muy bien, muchísimas gracias, señora del jurado. Y ahora llegó el momento de la prueba de Comodín. Hoy es importante. El cocinero que gana esta prueba suma un punto. Para algunos un punto. Hoy puede hacer la diferencia. ¿De qué se trata, Cris? Cocineros, en este día de definiciones, ganar el punto extra y el beneficio adicional puede ser muy, muy importante. Y lo ganará quien logre identificar la mayor cantidad de ingredientes de la sopa en 45 segundos. Bueno, muy bien, cocineros, a poner a prueba el paladar. Tienen 45 segundos a partir de ahora. ¿Probaste esta sopa, Sime, vos? La probé, la probé. Y, bueno, van a tener que identificar. ¿Se perciben con claridad la mayoría de los ingredientes de la sopita? La verdad es que sí, Cari, se perciben mucho, pero obviamente que a veces marea, el color puede llegar a confundir o no, hay pedacitos de cosas. Bueno, vamos a ver qué detectan. Pero algunos se distinguen con muchísima claridad. ¿Pedacitos de cosas? No, no, pintitas de colores, de cositas. Pero todo es rico, ¿eh? Todo es rico y todo lo conocen. En seguida le vamos a preguntar a los cocineros si es rico. Parece que la sopa de Facundo tiene 28 millones de ingredientes. Quedan pocos segundos. Uno, dos, tres, dos. ¡Listo! Más de atrás. Por hacerte un chiste de perdida el reloj, Facundo. Muy bien, vamos a comenzar por Sergio, ¿me parece? Por Sergio. Que está acá solito en esta mesa. Hola, Sergio. A ver, ¿qué tiene Sergio? Bueno, Sergio puso batata. No, ¿cierto? Puso limón, pero después puso ralladura de lima. Bueno, lamentablemente así no es ninguno de los dos. Ninguno de los dos. No. Jengibre, Cari. Sí. Sí, jengibre está perfecto. Sí. Y albahaca. Sí. Perfecto. Sergio, tenés dos correctos. Muy bien. Me vengo para acá, me agarro tu bílame. Hola, ¿cómo estás? Mica, ¿bien? Mica, qué litra chiquitita que puso. Zapallo. Zapallo, sí. Está. Sí, sí, sí. Tiene una. Bueno, es calabaza, pero zapallo, calabaza está perfecto. Sí, zapallo, calabaza es válido igual. Sí. Jugo de limón. No. No. Lima. No. Albacaca. Sí. Sí. Empata con Sergio tienen dos. Ay, ay, ay. Pero si acá no todo. Si en todos, caro, no tengo más de dos. ¿20 ingredientes? No sé, vamos a ver. Escribí muy mal una palabra que me quedó. A ver, quiero ver cuánto escribieron por allá. A ver, vamos a ver cuántos le pegó, a ver si para él tiene todo eso o tiró al azar. A ver. Papa. No. No. Zapallo. Sí. Eso dice zanahoria ahí. Zanahoria y abajo es jengibre que está aquí. Zanahoria, no. No. Jengibre, sí. Sí. Va dos. Sí. Ahí ya está empatando con los chicos. Lima. No. No. Eso dice Yalot. Yalot. No. Lemongrass. No. Verdeo. Uy, no. No, no toqué mucho, pero. Tiro. Dice cilantro. ¿Qué dice? Dice cilantro y abajo perejil. Cilantro, sí. Ahí ya va ganando con tres. Perejil, no. No. Menta, no. Cebolla, sí. Cebolla, sí. Sí. Y ajo también. También. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vos ves. Bueno, va ganando. Va muy bien. Pero a ver, decime honestamente. ¿Creíste que tenía todo eso la servita? ¿O dijiste, mando la verdurería entera? No, 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 sí. Alguna le voy a pegar. Se te ríen las dos. Cuando, no, sí. La papa por la textura. La papa por la textura. Y después el lemongrass sabía que podía ir con el tema del jengibre y la lima y el cilantro. Pensé que tenían esos sabores. Ok. Pero es estratega. Sí. ¿La aprendes? No, no. Tiene mucha estrategia. Mucha estrategia. Bien, vamos con Bicu. Bicu. Jengibre. Sí. Sí. Agua. Bueno. No lo contamos porque guay. Perejil. No. No. Papa. No. Tampoco. Uno, Bicu. No. No, no, no. Uno y medio. Vamos a ver, Nanu tiene que acertarle a todos, Nanu, porque si no, no llega. No lo han anotado. Nanu anotó seis. Seis. A ver. Zucchini. No. Zapallo. Sí. Sí. Cebolla. Sí. Apio. No. Acelga. Tampoco. Y eso dice Sana O. Sana O. Y Ria. No, no tiene. Nanu tiene tres. Así que nuevamente, Kari. Esto ya es asqueroso. Esa es tremenda. Esa es una cosa espantosa. Pero bueno, se lo merece. ¿Qué le vamos a hacer? Ay, Facundo, Facundo. Si esto no es darlo todo, no sé qué es. No sé, lo estás dando todo. Absolutamente todo. Un competitivo. Bien, igual, bien. Merecido. Te los venís ganando en buena ley. En buena ley. En buena ley. Los ingredientes de la sopita, ¿les cuento? Ajo, albahaca, calabaza o zapallo, cardamomo, cebolla, cilantro, coriandro, jengibre, pimienta, ralladura de limonera, no jugo de limón, vino blanco. Bien, ¿quedó clarito? Súper. Excelente. Y así, con el señor Comodín nuevamente ganando, les pido que se ubiquen cada uno detrás de una campana. Es un día de definición, es un viernes de eliminación, pero además hoy, al finalizar el programa sabremos cuáles son los cuatro cocineros que siguen en carrera. Nos vamos al corte y a la vuelta nos enteramos que es lo que tienen que preparar en el día de hoy. Ya venimos. El paciente cuando consume algo frío o algo caliente, siente ese pinchazo en el nervio que es la sensibilidad dental. No hay que ignorarla, porque es una condición que puede empeorar. Sensodine, la marca número uno recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. En Frávega tenemos mucho más para vos seleccionados con super descuentos, cuotas y envíos a todo el país. Mirá lo que tiene Frávega para vos. En Frávega tenemos mucho más para vos, mucho más para jugar, mucho más para trabajar, mucho más para cocinar, mucho más para entrenar y mucho más. Seleccionados con super descuentos, cuotas y envíos a todo el país. Frávega, cerca tuyo siempre. El desayuno siempre es un tema, por eso Bimbo hizo un tema sobre eso. Ahora tus mañanas empiezan desayunando, cantando y bailando en familia. El desayuno suena más rico con el pan de lositos. Bimbo a la mañana, en el desayuno, rico y nutritivo, como lo disfruto. El pan que me cuida, todas las mañanas, me da energía. El desayuno suena más rico con el pan de lositos. Seguimos en el Gran Premio de la Cocina, en este viernes de eliminación, en este último día de esta etapa individual, en esta temporada. Los cocineros ya están todos cada uno detrás de una campana. Facundo nuevamente ganó el comodín. ¿Están listos, cocineros? Vamos a enterarnos qué es lo que tienen que preparar en el día de hoy. Ahora sí, levanten las campanas. A ver, Facu. ¿Qué, Facundo? ¿Por qué te quejás de todo? No, no, no. A los 40 minutos te tocó salmón. ¿Qué te pasa? ¿Te acordás que yo ayer te dije que mi novia me dijo que iba a ser... Que ayer te habló del salmón, no me digas. Antes del jueves dulce te había hablado... Y me dijo, mañana vas a hacer pescado. Qué bruja, fuerte, ¿no? Lo estás diciendo vos. Antes del jueves dulce te dijo que en algún momento tenías que te iba a tocar la masa bomba. Te lo juro por Dios. Que te tocó ayer. Y ayer te dijo para hoy que te iba a tocar... Tenías que hacer pescado. ¿Y practicaste como opciones de pescadito o no? No, me gusta la cocina de pescados. Te sentís cómodo. Sí, sí. ¿Estás contento? Muy contento. Estupendo. 40 minutos salmón tiene, Facundo. A los 20 minutos codorniz. A los 80 minutos oso buco. Qué rico que es el oso buco. A los 60 minutos molleja. Me encanta todo lo que hay hoy. Vamos a ver cómo lo preparan, cómo lo elaboran. Bien. Facundo, te ganaste el comodín. ¿Eh? ¿Qué será? ¿Eh? ¿Qué será? ¿Te digo? Por favor. ¿Eh? ¿Te digo? En un ratito. Vamos a conocer ahora de qué se tratan las consignas del día de hoy. Cocineros, hoy se define esta etapa individual. Y ayer, pese a que son grandes cocineros, tuvieron muchos nervios, mucha presión. Y por ende, la consigna del día de hoy, confiando en sus aptitudes, la consigna del día de hoy es menú libre. Les daremos algunos ingredientes y ustedes tendrán que hacer platos maravillosos. Todo emplatado para tres y a los 20 minutos, Victoria tiene que empezar con un plato que contenga huevo de codorniz, tomates cherry y cibulet. A los 40 minutos, Facu, tenés que cocinar un plato que tenga salmón, lemongrass y pak choi. Y a los 60 minutos, Sergio, tenés que hacer un plato que tenga mollejas, habas y cilantro. Y por último, a los 80 minutos, Micaela y Nanu, sí, ahí está, le tocan lucirse en este último día de etapa individual con un plato que contenga oso buco. También zanahorias y romero. El que ustedes quieran. Bueno, algunos ingredientes puntuales que tienen que usar, pero en un menú libre, tienen que usar la creatividad. Por favor, les pido que se vayan lavando las manos de a uno sin encimarse. Bueno, ya están todos con las manitos limpias, ¿eh? Y llegó el momento del súper, pero antes les voy a contar a Facundo de qué se trata su comodín del día de hoy. Vas a tener, Facu, 15 segundos con el súper solo abierto para vos, para retirar solo tres ingredientes. En esos 15 segundos, tres ingredientes, ninguno puede ser un ingrediente que necesite cualquier otro de los cocineros, que son estos ingredientes fundamentales que nombró el jurado en la consigna. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Estamos? Genial. El barbijo, por favor. Es el show del señor comodín en el súper. Vamos, Facu, tenés. ¿Listo? Listo. 15 segundos a partir de ahora. Tres ingredientes, Facu. Tres ingredientes puedes agarrar. Elegí los tres ingredientes que querés sacar. Tres ingredientes. A ver, revísenlo. A ver, ¿me mostrás? Uno. Menos va que explico las cosas. Tres. Ahora, yo te pregunto, ¿no? Vos tenés la entrega de los 40 y tenés que tener salmón que no sacaste. O sea, entraste a sacar algunas cositas por las dudas. No agarraste ni el salmón que sí o sí tenés que usar. El lemongrass que entiendo que necesitas otras cosas. No esto. Es de Pak Choi. Eso, para el Pak Choi. Este está. Ese está. Ok. ¿Entendiste cualquier cosa de lo que te expliqué? ¿No? Excelente. Son tres ingredientes. Tres. No me estás engañando. Ajo. Ok. Perfecto. Excelente. Eso, ponelo allá en tu espacio. Muy bien. Y prepárate porque ahora sí van a ingresar al súper los tres cocineros. Biku, Facu, nuevamente ingresa y Sergio. Y ahora sí van a tener los dos minutos que tienen siempre. ¿Eh? ¿Estamos? Se sigue riendo, Facundo. ¿Listos? Ay, mire. Tienen dos minutos en el súper a partir de ahora. Bueno, y hoy un menú libre, podemos decir, con algunos ingredientes específicos que sí tienen que utilizar y tienen que ser creativos. ¿No, Cris? La verdad, Cari, la idea era sacarle un poco de presión, no darle una consigna estricta, sino darle un poco de libertad. A veces eso puede jugar un poco en contra. Lo que yo les sugiero es que elijan sus productos, lo que tienen que transformar en un plato delicioso y que elijan una técnica, ¿no? Arranca con la primera entrega, un huevo de codorniz. Es muy simple, es igual que cualquier huevo. Lo único que tiene que tener mucha tranquilidad para su cocción, ¿no? Si va a saltos fritos, hervidos, pollados, como los quieran hacer. Pero que elijan una idea y sean muy consistentes, sobre todo en la primera entrega, ¿no? Bueno, Biscu tiene que hacer esta entrega y tiene que tener huevo de codorniz, tomate cherry y cibulet. Exacto, tiene que elegir muy bien la idea que va a ser combinarlos, puede ir aislado por la ensalada, por el lado de un plato principal, por el lado de... Una entrada, lo que quieran. Pero que tiene que ser muy rápida porque manejar los huevos de codorniz a veces significa mucha precisión. Muy bien, y a los 40 minutos, Facundo. Sí, Facundo, que es un personajón. Es un personaje. La verdad es que los ingredientes, Cari, ya lo dirigen hacia Asia, ¿no? Porque tanto el pak choi como el lemongrass, que es una hierba bastante dura, a limonada, ya te llevan algo asiático. Una marinada para el salmón, tal vez puede usar salsa de soja. Lo puede hacer doradito o lo puede hacer más al horno como cerrado, ¿no? Tipo un papillot. Puede elegir su camino, pero creo que tiene muy buenos ingredientes para crear. Tiene muchas opciones, pero son tres ingredientes que combinan muy bien entre sí. Exacto. ¿Qué son? Y ya vi que sacó el lima. ¡Ay, mucho nervio! Diez segundos, Casemiro, en el súper. No sé qué hicieron por acá, pero algo se cayó. Vamos, vamos. Quedan cinco, cuatro, tres, dos. Está bien la hoja. ¿Qué pasó, Mika? ¿Todo bien? Que escuché un golpe, ahí algo que se cayó. ¿Qué pasó? No, no, tiré la hoja. ¿Estamos bien? Estamos bien. Excelente. Bueno, los cocineros que acaban de salir, por favor, suben al banco como todos los días. Gracias. Ahí está. Y ahora van a ingresar al súper Mika y Nanu. ¿Estamos? El barbijo, Nanu, por favor. No se olviden por lo menos los tres ingredientes, dos, tres, cuatro ingredientes que tienen que sí o sí necesitar para trabajar. ¿Estamos? Cocinero, cuida los canastos, Nanu. No te lo lleves puestos. ¿Eh? Dos. ¿Qué querés, Facundo? ¿Eh? ¿Qué te pidió? Morcilla. ¿Te pidió morcilla? Es un descarado. Tuvo 15 segundos en el súper solo para elegir qué sacar. Entró después dos minutos y ahora encima pide cosas para que le saquen sus compañeros. Vamos, vamos, vamos. Tienen dos minutos Mika y Nanu a partir de ahora. Muy bien, hablamos de la entrega de los 20, de los 40. ¿La entrega de los 60 minutos le corresponde a Sergio? Sí, fantástico. Tienen que arrancar con mollejas. Creo que a Sergio le debe ser un plato bastante fácil para hacer. Ay, no digamos más eso después de lo que pasó ayer. Bueno, no es una crema pastelera, pero creo que le puede ir muy bien. Tiene varias técnicas para hacerlas. Puede hacer asadas desde el inicio muy rápido. Las puede hervir, hervir en leche. Las puede grillar. Sí tiene que tener una idea muy clara desde el inicio, trabajarlas bien, que queden un poco prolijas. Las mollejas, a nuestro entender, siempre tienen que ser crocantes por afuera, bien húmedas por dentro, con buen sabor. Sal, pimienta, que las limpie bien, les saque toda la telilla. Bueno, habas, fantástico. Un producto que hace milenios que se usa. Puede hacer un puré, hacer una ensalada, hacer cualquier tipo de combinación, un salteado. Y cilantro, ahí es lo más difícil de combinar a veces con las mollejas el cilantro. Pero puede ir, ¿no? Juego de limón, cilantro y darle un poco de frescura a esas mollejas. Si te escuchó atentamente desde acá del banco, Sergio, ya te le tiraste un montón de ideas. Era la idea. La última entrega del día a cargo de Nano y de Mika. Y se viene este plato con osobuco, zanahoria. No, no piensa que rico un pucherito. Buenísimo, un pucherito. Y si no, el plato ya te induce a poder hacer un osobuco braseado con un risotto tal vez. O si no, con una minestra, con un conjunto de verduras. O también con un sándwich, ¿por qué no? No, si los osobuco uno lo brasea y lo condimenta bien y hace un rico pan. También puede estar en el interior de un sándwich con unos pimientos asados. Sí, unos chips de zanahoria, por ejemplo, ¿no? Sí, algo más creativo de la consigna. Mirá cómo se me están ocurriendo cosas. Queda poco tiempo, cocineras. Siete, seis, cinco, cuatro. Vamos, Nano, tres, dos, uno. Muy bien, excelente. Bajan los cocineros que estaban en el banco. No tocamos nada, por favor. Ahora sí, mucha suerte a los cinco, ¿eh? En este día que va a definir cuáles son los cuatro cocineros que siguen en carrera. Llegó este momento que tanto nos gusta. ¡Tiempo de cocinar! Vamos a poner una chita de esta. ¡Para, para, para! ¡Parece este, por favor! ¡Parece! ¿Dónde te hago los cherries? ¿Lo pudiste prender, Viku? Sí, igual después te la voy a sacar para hacer los, ¿dónde te voy a hacer los cherries, Marín? Si necesitás el juego, voy a la cocina. Vengo por atrás, cuidado, Nanu. Voy atrás, así como decimos, en cocina. Y vengo a ver a Viku, que tiene la primera entrega de los 20 minutos. ¿Cómo estás, Viku? Bien, se me ocurrió. Iba a hacer unos cherries salteados con unos hongos. Sí. A modo como de ensaladita. Sí. Cherries amarillos rojos con los hongos. Y después, una brusqueta con morcilla y arriba los huevitos de codorniz. ¿Qué cómo lo vas a hacer? Fritos. Fritos. Perfecto. Sí, y cibulet. Y cibulet. Bueno, Bárbaro, secreto, ¿alguna vez hiciste huevitos de codorniz fritos? Creo que no. Bueno, el huevito de codorniz tiene una membrana abajo de la cáscara muy dura. Sí. Entonces, no lo podés quebrar fácil, viste, como romperlo en la punta de la mesada y no se abre. Entonces, lo que tenés que hacer es con un cuchillito hacerle como un huequito, despacito, y ahí abrir. ¿Está? Ok. Vas a probarlo, te vas a dar cuenta enseguida. Cuando lo quieras abrir como un huevo común, se te va a romper la yema, si no. Porque la membrana de abajo es más dura. ¿Está? Y después, bueno, tiene una cocción bastante rápida. Ok. ¿Te sacaron la bocilla al final? Sí, la sacaron. Me abrí y sacó la bocilla. Bueno, ¿alguna pregunta? No, no sé. ¿Tenés pan? Sí, lo saqué. Bueno, creo que vas bien encaminada. No te olvides de ningún ingrediente. Son tres que tienen que estar sí o sí. Sí, cibulet, el codorniz y los cherry. Anda tranquila con eso. Y si no tenés ninguna duda, me voy acá con Pacu. Gracias. Bueno, Pacu, me vengo para acá. Me alejo así. Está tranquila. Bicu, ¿cómo venís? Bien, voy a hacer una especie de sopa. Una sopa, en realidad. ¿Una sopa? Mirá vos. ¿Sacaste buenos platos para presentar eso? Sí. Perfecto. Cuidá el tema de la cocción del salmón, que es bastante crítica en esa sopa. Perfecto. Pero me parece que es interesante. Y arrancá cuanto antes a hacer el caldo para que el caldo tenga un sabor interesante. Genial. Sí, acá tengo el agua calentando y ahora lo voy a... Perfecto. O marchate una base de caldo, aunque sea, que después podés marcharte un caldo y hacer un sofrito y le vas incorporando ese caldo. Pero para que ese caldo ya venga, ¿viste? Con un sabor interesante. Perfecto. ¿Sabés que usan mucho? ¿Te sacaste cilantro? Sí, tengo cilantro, tengo menta y eneldo. Voy a ponerle eso. En los caldos usan mucho el tallo del cilantro aplastado, como si fuese el ajo aplastado. Se usa mucho para los caldos. O sea que ya te podés marchar un caldo así, ¿viste? Del tallito de cilantro, jengibre y demás. Como para tener una buena base. Perfecto, me encanta. ¿Está? Bueno, me parece que es reinteresante lo que vas a hacer. Nos fuiste por el lado clásico, así que te felicito. Vamos a ver qué se viene. Nanu, ¿vos cómo venís? Bien. Veo que sacaste la olla a presión y me pongo contenta. Sí. Porque preciamos que saquen la olla a presión. Bueno, contanos qué pensaste. Pienso hacer el osobuco en la olla a presión con vino tinto, con cebollas, ajo, o romero, que queda así como súper intenso. Bien. Bueno, las zanahorias obviamente, que ahora voy a ver cómo las incorporo. Estaba viendo porque había mucha verdura y no había zanahoria, me preocupé. No, sí, sí, agarré, agarré. Saqué unas lentejas turcas para hacer otro acompañamiento. Perfecto. Y nada, voy a tratar de ir por los sabores nobles, que tipo el osobuco nos súper representa. ¿Talga de horno? No sé si sacamos. Nada, tratar de ir por ese lado. Me parece bien. Vos sos muy buena haciendo este tipo de platos, así que tenemos fe. Gracias. Ojo con las lentejas turcas, porque las lentejas turcas, viste, que se rompen. Es muy difícil cocinar las lentejas turcas y que queden lindas. Sí, o puré, o ni bien están, sacarlas, blanquearlas y después quizás darles un... ¿Te sentís confiada? No sé si confiada, me siento cómoda porque los sabucos me encantan, entonces es como que... Perfecto. ¿Vas a hacer tres? Voy a hacer tres. ¿Como para presentar cada plato? Cada uno en un plato, sí. Bárbaro. Bueno, son los 80 minutos, si ves que tenés tiempo, porque una vez que pongas en la olla presión el oso buco y lo otro es bastante rápido, podés hacerte un panificado, podés pensar alguna otra cosa que le sume valor a tu presentación. Después de todo lo que hiciste ayer, Nanu. Sí, no agarré ninguna levadura, no sé si había... Ninguna harina. Bueno, pensa con lo que tenés acá, siento que vas a tener tiempo para hacer algo más. Te tenemos tantas penas. Me estás poniendo una presión. Bueno, dale, vas a poder. Gracias, Simé. Y también podrías hacer algo con el caracú. Con el caracú. Lo estaba pensando, que estaba viendo que tienen un lindo caracú. Un lindo caracú y el caracú siempre lo queremos mucho. Bueno, te deseo mucha suerte. Muchas gracias. Y antes de ir a la otra cocina, nos vamos con Karina. Atención, el nuevo DAB antibacterial cuida y protege. Nos recuerda que sigámonos lavándonos las manos ahora donde estés. Elimina el 99,9% de bacterias sin resecar tu piel. Probalo. Un tratamiento como de peluquería, pero en casa es posible. Descubrí las nuevas cápsulas tratamiento. El VIP reparación total 5. En un minuto repara como una máscara de peluquería. Créelo, usalas después del shampoo. Son concentradas y tienen una fórmula poderosa con cicatriceramidas. Presentación con tres cápsulas reutilizables. Las abrís, usás lo que necesites y después las tapás y las guardás. Repara hasta el cabello muy dañado dejándolo súper brillante y saludable. Con dos veces menos quiebre. ¿Todavía no las probaste? En un minuto, resultados de peluquería en casa. Nuevas cápsulas, el VIP reparación total 5. Vamos a ver cómo vienen por acá. Sergio, que tenés el plato de los 60. Los 60. ¿Cómo venís? Estoy hirviendo las habas. Ahora voy a limpiar las mollejas. Las voy a blanquear un poquito. Perfecto. Después las voy a pasar por harina y plancha a último momento, vuelta y vuelta. ¿Enteras o cortaditas? No, no, no. Voy a filetearlas. Bárbaro. ¿Le pusiste sal al agua de las habas? El agua de las habas tiene sal. Genial. Controlá el tiempo de cocción para que no se ponga marrones. Que queden verdes bien vibrantes. Sí, sí. Bárbaro. Y tenía pensado hacer un salteado de manteca, manteca de cilantro. Saltear las habas. Ok. Bueno, está bueno. El cilantro, viste que es una hierba muy tiernita, muy blandita. Sí, sí, sí. Que no le hace tan bien el calor. Por ahí podrías hacer... Esto en el sudeste acético se usa mucho el tema de usar los tallos del cilantro que tienen mucho sabor. Y no son tan duros como los del perejil. Entonces, bien picaditos, con un poco de ajo, los podrías saltear. Ok. Otra que podría ser para usar la hoja fresca del cilantro, sería hacerle como si fuese como un chimichurri, digamos. Pero en vez de que tenga perejil, orégano, que tenga cilantro con un poquito de ajito para terminarlo fresco. Como un pestito. Como un pestito. Pero de cilantro para terminar las mollejas. También podría ir por ese lado, ¿sí? Ok. Pensalo... Para tirarle arriba las mollejas. ¿Qué? Para tirarle por encima. Sí, sí, las haces así doraditas. Viste que la molleja es tan grasosa. Sí, sí. Es agradable comerla con alguna cosa fresca, que también tenga un poquito de jugo de limón, que también va muy bien con las habas, ¿sí? Ok. Por ahí va a ir lindo. Controlate bien el tema de la temperatura. Sí. Viste que ayer, justo acá, tuviste una mala experiencia con la sartén y con el calor. Para que la molleja no se te arrebate. Vamos a preguntarle al experto de carnes, mollejas y demás, Cristian Petersen, ¿cómo lo ves? A mí lo que me vi de Sergio es que se apuró mucho con las habas y no tanto con las mollejas. Quizás podría haber hecho al revés, haber cocinado primero las mollejas y después las habas con tiempo. Y después, Sergio, me parece que la estás limpiando la telilla. Si la vas a hervir, no hace falta, porque vos cuando la haces hervir, la telilla después sale sola. Ok. Diría que la mandes a hervir primero con leche, con un poco de agua, con laurel, un diente de ajo, con algo que le dé sabor a esas mollejas. Sí. Hay gente que las envuelve en papel fin para que agarre un poco de forma y no sea tan despronijada después en la cocción. Pero te diría que agarres un poquito más de velocidad con el tema de las mollejas y no tanto con las habas. Ok. Está bueno ese tip que te da, Cris. Y también esto de la leche, del hervor en leche que te sugirió, lo estábamos charlando antes. Además de que ayuda a tiernizar, igual la molleja es tierna, ayuda también en el dorado. Lográs un dorado mucho más intenso con el hervor en leche. Así que si tenés leche o algún compañero te puede prestar, es una idea interesante. Y eso en casa también lo pueden usar cuando hacen mollejas a la parrilla, ese hervor previo en leche le va muy bien. Y el saborcito que te sugería también está muy bien. Y Mauricio hasta dice que le parece bien o no. Pocamente. Lo pinchamos un poquito para que le entre el sabor. Sí, sí, que lo pinche un poquitito, ¿no? Ay, qué duda. Y bueno, acá cada uno te va a decir algo distinto. Así que mirá. Bueno, entonces lo ponés a hervir así, avanzás con eso. Igual tenés tiempo. Pero este tema del dorado, de la molleja, cuídalo bien. Sí, sí. Creo que es lo más valioso en tu plato hoy, Sergio. Sí. Que ese dorado sea agradable, que quede crocante, que esté bien. Y un poquitito de sal, si tenés sal marina. Ok. También le va a ir muy bien. ¿Sí? Yo creo que con dos mollejas para andar bien, me parece. Sí, totalmente. Bueno, suerte. Gracias. Si tenés otra pregunta, me decís. Me voy con Mika. Sí. Para ver cómo viene con sus 80 minutos. Mira, quiero tiernizar el oso buco, por eso a verlo haya presión. Lo quiero tiernizar. Y pensaba hacer un sándwich, pero no tengo levadura. Entonces, Sergio me estaba recomendando recién un pan tipo pitac, que no sé si lleva levadura. Lleva levadura. Lleva levadura. Sí, lleva levadura. Bueno, entonces voy a cambiar y voy a hacer... Porque podés hacer, por ejemplo, no sé, te tiro si no tenés levadura, fajitas. Claro, tipo... Si el oso buco está bien desmechado, podrías hacer... Claro, lo quiero hacer así, tiernizarlo bien. Como una tortilla. Voy a hacer una mermelada de cebollas también. Perfecto. Para agregarle y bueno, después lo demás son agregados, pero... Bueno, lo que hablábamos con Nanu, si bien eso está bien, por consigna está bien, pero está bueno darle, ya que la zanahoria es importante, podés hacerte, no sé, alguna cosa en donde la zanahoria tenga un rol más importante. Eso es una sugerencia, por consigna va a estar cumplido si tiene zanahoria en otro lado, ¿está? Ok. Entonces, vas a hacer esto, vas a hacer la masa para hacerle los hipotacos. Exactamente, sí. Y la mermelada de cebolla. Sí. Perfecto. Bueno, sacaste panceta, veo también. Saqué panceta que también la puedo agregar en lo mismo para que le dé más sabor. Bueno. Y bueno, ahora voy a ir viendo. Estoy pensando, estoy pensando, sí, qué más te puedo sugerir. Hay un pie inglés, hay un pie inglés que se llama, a ver si Chris se acuerda el nombre, pero bueno, tiene marrow pie o algo así, que tiene que ver con el osobuco, que se hace como un guisado de osobuco abajo y una masa sin levadura, por eso se me vino a la mente, como una masa quebrada, tal vez tiene un poco de manteca, arriba y se termina de cocinar. Pareció un shepherd pie, pero que en general ellos le dejan el hueso del osobuco que es más alto que este, que este no es tan alto. Pero por ahí podrías hacer algo así. Bueno. O sea, una vez que ya lo tenés guisado, lo podrías mandar a una placa con una masa arriba y terminarlo en el horno. Ok. Te tiro ideas, eh, pero lo de la tortilla está genial también, porque acaba de venir a la mente y te lo digo. Bueno. Y si tenés alguna guarnición. Sí, agarré papiles, tengo para hacer cosas. Bien. O podría ser, por ejemplo, un clásico osobuco con polenta, decía Mauri antes, o un risotto. Ok. Chris me quiere decir algo, y no le entiendes. Ah, ya entendí, empanadas, dice Chris por ahí. Está bueno. Empanadas, una tarta. Empanadas es interesante. Es verdad, empanadas estaría interesante. La zanahoria en picle me gusta también. Bueno. No la quiero marear, pero te tiramos muchas ideas. O los tacos. Gracias. O el tipo pie. Sí. O las empanadas. Ok. O si haces el taco, los picles de zanahoria para el taco. Para agregarle, para que tengas. Sí. Dale. Pero justamente no quería marearte y creo que te mareé más. No, 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 está bien perfecto. Tengo, estoy organizada. Dale. Bueno, toda la zanahoria, el romero y el subuco ya están en esa olla de presión, así que yo me quedo más tranquila. Ya estoy. Te deseo mucha suerte. Gracias. Mika. Y nos vemos en la zona de degustación. Gracias. ¿Cómo le es? Ya. Vamos a no, solo vamos a no. Vamos a no, solo vamos a no, solo vamos a no, solo vamos a no. Se abre la zona de degustación por primera vez en este día de definición. Viernes de eliminación, el último día de esta etapa. Biku debe presentar plato que contenga huevos de codorniz, tomates, cherry y cibulet. Está realizada la entrega. Biku, ¿bien? Sí. ¿Está cumplida la consigna? ¿Está todo lo que está pedido? Y está sabroso. ¿Y se come caliente? Sí. Entonces nos vamos al corte ya para que no se enfríe tan rápido y a la vuelta tenemos la primera devolución. Ya venimos. El equipo Flow Cereal tiene plantel completo, barritas, almohaditas y granola. Sumate a la hinchada Flow Cereal. Mirá. Y una más. Nos llegó información de que algunos ingredientes los están viniendo a ver de equipos de Europa. ¿Puede ser? Ah, es probable porque son ingredientes muy competitivos. El público los quiere, el público los acepta. Ahora, mezclados y sumados, es como estamos terminando de lograr un gran equipo. Flow Cereal es un gran equipo. En Vea le buscamos la vuelta para que ahorres siempre. Por eso encontrás las ofertas más convenientes. En Vea, estás ahorrando bien. En Vea le buscamos la vuelta para que siempre ahorres. Segundo al 70 en marcas seleccionadas de jabones, capilares, cremas y enjuagues dentales, desodorantes y protección. Además, segundo al 80 en marcas seleccionadas de protección femenina. Y 35% de ahorro en marcas seleccionadas de pañales. Encontralo en vea y en veadigital.com.ar Seguimos en el Gran Premio de la Cocina. Estamos viviendo este día sumamente especial, día de definiciones. Por supuesto que estamos todos muy ansiosos y hay mucho nervio acá en el estudio. Está realizada la primera entrega del día a cargo de Bicu. Que tenía que presentar plato que contenga huevo de codorniz, tomate cherry y cibulet. Y ella nos confirmó que eso lo cumplió. Vamos a comenzar con la devolución. Bicu, ¿estás lista? Cris. Estimada Victoria, haciendo uso de que sos abogada y tu oratoria, te voy a pedir por favor que nos expliques si fuésemos a poner a tu casa y nos recibís con este plato. ¿Qué nombre le pondrías? ¿Cómo lo explicás? ¿El por qué de esto? Es una tostada con oliva, arriba tiene morcilla, que está cocinada con unas castañas para darle un crocantito y de orégano. Tiene huevo de codorniz y un salteadito de tomates cherry colorados amarillos con champiñones y cibulet. Vamos para que le dé un poco más de frescura a lo tan pastoso de la morcilla. Me parece que ahí fue medio una descripción, pero hazme lo más poético. Si tuviese que ganar un juicio oral con tu exposición, ¿cómo lo harías? Como si fuese el nombre de... Una atmósfera como Mauri, por ejemplo. ¿Qué quisiste lograr acá? Son sabores simples que gustan y los quise combinar de manera tal de que la morcilla, que es algo tan pesado, con los tomates que es algo bastante más como oliviano y refrescante. Sabores simples con resultados complejos. No, ya está, ahí encontramos. La verdad que cuando empezaste a hacer el plato y te escuché tu idea con Cime y que además pediste a otra persona que te buscara la morcilla, un poco me preocupé que la libertad te iba a jugar un poco en contra. Debo reconocer que el resultado es totalmente diferente. Me gustan mucho todas las combinaciones. Es muy cierto esto que decís, que las cosas simples, bien combinadas, hacen algo un poquito más complejo. Tenés frescura, tenés humedad, ingresaste muy bien todos los productos que te pedimos que cocinaras y tenés la crocancia del pan. La verdad que es una linda entrega. Gracias. Bien, Bicu, arrancamos bien. Ya le aparece la sonrisita. Cime. Bicu. En esta etapa, además de que queremos que se luzcan un montón, pero vos estás en el medio de la tabla, entonces queremos que cumplas. Y creo que estuviste muy inteligente en ese sentido. Cuando pasé, pensé que por ahí no iba a tener coherencia una brusqueta con un salteado al lado. Pero probándolo tiene total sentido que el tomate refresca lo pastoso de la morcilla. Así que me parece que fue una elección correcta la que hiciste. Me preocupaba que se moje la brusqueta con el jugo del salteado, que no hubiera estado bueno porque la brusqueta se come con la mano y eso no sucedió. Y está todo en su punto. El pan está perfectamente tostado, pero no duro ni seco. La morcilla está deliciosa. El crocante de la castaña se siente. Y está muy equilibrado el tema del salteado de cherries. Así que te felicito. Y el huevo de codorniz. Delicioso. Que tanto en cada hicieron el huevo de codorniz. Y lo rompiste bien. Nosotros veíamos que te costó un poquito porque es la ventana. Le doy con la uña. Es dura. Tenía miedo de con el cuchillo romper la yema. Lo hiciste perfecto y quedó la yema, Cari, como tiene que quedar bien húmeda y crocantita la clara. Espectacular. Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Bien? ¿Vos cómo estás? Bien. Se te ve así muy arriba, muy despabilado. Sos yegua, Marta, justo hoy, ¿no? Y a vos se te ve muy Grecia Colmenares con ese flequillo para el lado. Le mandamos besos, ¿eh? Una estrella. Sí. Como vos, mi amor. Vicky, a ver. Entregaste algo muy rico y resultón para los 20 minutos. Utilizar morcilla es siempre bueno y más en una brusqueta. Es como que tiene una atmósfera española de tapa. El huevito a la codorniz, de codorniz. Es chiquitito. A mí me gusta, como le decía Cari, un huevo de gallina. Pero tiene una estética muy linda y lo utilizaste muy bien. La ensaladita, para mi gusto le falta una pizquita más de sal porque el tomate es muy dulzón. Pero bueno, va muy bien en sintonía con la brusqueta. Que déjame decirte que con todas las brusquetas que pasaban por el Gran Premio de la Cocina, siempre hay problemas con el pan. Nunca viene con suficiente aceite, nunca viene bien crocante y horneado. Y el tuyo está excelente. Está muy crujiente y es en una porción pequeña. Se siente la cebuleta también que pusiste, delicadamente, pero está presente. Muy buen plato. Gracias. Bien, Viku. Bien. Buena devolución. Y con este plato cerrás la etapa individual. Sí. Así que veremos qué pasa después del final del programa de hoy. Felicitaciones. Buen cierre. Ayer tuviste un día... No, igual no me enojé conmigo misma por lo de la gelatina porque si... ¿Qué sé yo ponerle? Yo decía, si Sergio lo tenía atrás y capaz me decía calentala o justo era en el momento que pasaban que me lo hubiesen dicho. Hubiese salido en tiempos, llegaba bien porque fui rápida y demás y comparaba con Nanu. Pero bueno, fue el tema de la gelatina. Bueno, te recuperaste hoy. Está bueno eso. Bueno, cerramos la devolución para Viku. Gracias, Bombona. Puedes volver a la cocina, poner un poquito de orden y a limpiar en donde estuvo trabajando. La próxima entrega está a cargo de Facundo. Facundo tiene que presentar plato que contenga salmón, lemongrass y pak choi. Todo eso. Vamos a ver cómo se prepara. Avellana, castaña, todos los frutos se cogen. Bueno, cocinero, ¿cómo viene esto, Facu? Bien. ¿Sí? Sí, sí, estoy... ¿Escuché por ahí que debías hacer una sopa? Deberías hacer una sopa. Juan pak choi y el lemongrass. Exacto. Ok, ¿y cómo vas a meter el salmón dentro de la sopa? El salmón cubeteado en la sopa. Ok, pero directamente así pollado. Sí, exacto. Ok, sí. ¿Y esta es la base? Esa es la base. Y te pones una pregunta un poco peleadora, pero la tengo que hacer. ¿Vos siempre dejás la cuchara dentro de la sopa para que haga regusto así metálico? O simplemente cuando pasa el jurado. Te estás esperando a vos. Te diría, bueno, nada, cocinás muy rápido. Cuchara de madera, una cuchara más larga, cosa que vos cuando terminás de usarla la podés poner cruzada y la seguís usando. No tanto dejar la cuchara dentro del... Me gusta. Lo único que me parece que tenías que tener cuidado un poco es que cuando cocines el salmón, primero que esta sartén es media chica, ¿no? Esta olla donde estás en la sopa, ¿cómo vas a hacer para que entrete el calor? Y después que el salmón es un pescado con bastante grasa. Que esa grasa vos puedas o sacarla o purificarla o sacarla un poco, espumarla un poco, para que te quede una sopa bien cristalina, con muy buenos sabores. Me gusta que el pescado esté ahí pollado, pero que no te quede grasosa la sopa, ¿no? Que no te quede manchas de grasas. Y fíjate ahora cómo la metés y que no se te pase de cocción el pescado, ¿no? No, no, va a estar bien, va a estar repunto. Me encanta. ¿Y esas pencas grandes las vas a usar para algo o no? Y a ver, si lo llego a grillar acá con el back choice, lo voy a poner y si no, no. ¿Vas a hacer dos platos? No, no, voy a poner en la... No, no lo voy a poner. Ok. Bueno, fíjate, la verdad que me gusta la técnica. Fíjate vos ahora después cómo va a ser esa sopa fácil de comer, fácil de tomar, cómo ves el tamaño de lo que cortaste, cómo va a ser la sopa. Perfecto. Y cómo te queda ese caldo, esa presentación. Me gusta mucho la idea. Es como medio cambiar un poco lo obvio, ¿no? Ahí en la previa cuando hacíamos la idea con Mauri y con Cime, que a veces jugamos a ver qué plato hacemos, todo el mundo iba por lo grillado, por lo frito, por una cosa diferente, por un horneado. Y la verdad que a nadie se nos ocurrió hacer una sopa que puede contener mucho sabor. Fíjate ahora cómo la das redondez, ¿no? Exacto. Perfecto, sí. Muchas gracias. Gracias, Cris. Bueno, Sergio, ¿cómo venís con tus mollejas? Bien. Ya las voy a empezar a sacar. Puré de habas. Puré de habas. ¿Dejás en una haba más separada o todas hiciste puré? No, todas las hice puré. Ok. Bueno, fíjate ahí, Sergio, en lo posible, si podés, ¿es solo habas o tiene otro...? Habas, manteca, poquito de sal y pimienta. Nada de papa, nada de otro vegetal. Me gusta eso, porque la verdad que a veces cuando uno hace puré de habas, lo que puede pasar si a uno le pone papa o otro tipo de vegetal, le sacás el gusto presencial de la haba y la verdad que es una lástima. Quería que se sienta. Me gusta. Bueno, probalo, dale el condimento. Fíjate, siempre hay hierbas que le van muy bien a algunos vegetales, así que fíjate algo que resalte un poco, la haba con la menta queda muy bien, por ahí con un poco de perejil, aceite de oliva, algo que lo... Sí. Y fíjate ahora cómo lo vas a calentar de vuelta. Sartén. Ok. Sartén, un poco de manteca, un poco de crema. Las mollegas ya las estoy por resaltar. A ver, muéstramelas, por favor. Bien, bien. Bueno, da la vuelta, fíjate ahí. La próxima vez que las envuelas en papel film, dale más vuelta a los rollos porque tienen que volver a apretarlo. Así te queda con la forma, si las apretás poco... Pero van bien, fíjate ahora los tiempos, tenés que llegar a los 60. ¿Cuánto tiempo tarda tus mollegas en la parrilla? Sí, ni van a tardar nada. ¿15 minutos, 20? Sí, menos. Bueno, hacé la cuenta cuánto tiempo antes tenés que sacarlas, dejarlas enfriar un poquito, limpiarla, sacar, si te quedó algo de telilla, cortar unos lindos churrasquitos. ¿Cómo lo vas a hacer de ancho? Así, un dedo. Una pulgada. Un dedo y... Me gusta. Redondas, no al bies, redonditas. Redonditas, me gusta. Fíjate ahora, el plato de presentación, ¿cuál es? Tres por plato. Este es el plato de presentación. Chiquito. Tres por plato. Bueno, fíjate ahora, eso, cómo nomás un plato, por el tamaño de tu plato, ¿cómo vas a equilibrar esas dos o tres medallones de mollejas con tu puré de habas, con la salsita de cilantro? Para que quede todo mini, minimalista, como digamos. ¿Y eso que es una criolla de cilantro? Sí, cilantro, limón y mostaza antigua. Me gusta. Bueno, ahora el desafío tuyo es que ayer le erraste con una soncera que hacer panqueques. Hoy no erres, te lo voy a decir hasta el día que te... Crucé Plaza Constitución con una bolsa de consorcio con dos agujeros. Cada vez que te crucé, por acá, por las redes, en la vida, te voy a decir, ¿te acordás? El día... Y además ni hablar, que ya hicimos un video en YouTube, que es lo que no hay que hacer para hacer panqueques. Ahí está. Ya lo hicimos, búsquenlo. ¿Sí? Sí, obvio. Escuchá, fijate ahora cómo cortás los escalopes, cómo armás la presentación, cómo cantar los plantos. ¿Es una pasadita por harina y arriba de la sartén o la plancha? Lo podés pasar por harina, pero la verdad que simplemente con desgrasarlas prolijamente en la plancha, me dijiste muy buena idea de elegir la plancha con la reja para que la grasa se vaya para el costado. Ok. Quizás podés con un papel absorbente ir sacándole la grasa de más para que siempre estén en una grasa linda y se vayan grillando. Nada, ahora es tranquilidad, ahora es mano de parrillero, sal, pimienta, un poco, quizás, un pequeño truco al final, un poquito de manteca para que se doren al final, pero nada más. Un lindo plato. ¿Te puedo llevar en algo más? Yo creo que ya me dijiste de todo. Bueno, muchísima suerte. ¿Lo tomás este plato? ¿Este para qué es? ¿Para la ruta? Tres, una bajita de mollín, una cucharadita, una cucharadita, una cucharadita al rededor. Sí. Sí, ¿no? Y estoy acá, acompañada de los señores del jurado que me van a sacar una duda enorme, porque yo me quedé pensando, los escuché en las expectativas, hablaron de la entrega de Facundo. De este salmón que tiene que tener el plato, que además tiene que tener lemongrass. Te escuché decir a vos, todo esto inevitablemente va a ir para el lado asiático y está haciendo una sopita. Está haciendo una sopa, quizás está usando su ventaja en el puntaje, ¿no? Para hacer algo un poco más extravagante, un poco más moderno. Y divertirse. ¿Te referís a, bueno, si corro riesgo, los corro, me divierto, juego y si me va mal no pasa nada, porque... Creo que sí, es un poco más osado, hay que ver las técnicas que usó, a ver si tuvo el resultado, pero va a ser una sopa con salmón adentro que puede quedar muy bien. Es verdad que en la parte asiática se hacen sopas sobre caldo con mucha presencia y se cocina ahí el pescado. El salmón es un pescado bastante grasoso, hay que ver cómo le queda esa cocción, que no se le pase, que no quede muy grasosa la sopa. Y cómo incorpora el pak choi, ¿no? Que lo está haciendo, lo hirvió, lo va a grillar, él sabe resolver al final. Es como un caldito de verdurita con pescado, se ve, ¿no? Mirá, el hijo que se inspiró en un trabajo práctico que había hecho en la escuela de cocina, de cocina tailandesa, era el trabajo práctico. La verdad es que es muy común en Asia este tema de las sopas. A mí me pareció interesante que lo decía ahí por ese camino, pero tiene que tener cuidado de que el aspecto no dé muy sopa argentina, porque va para otro lado. Sí. Por lo que veo ahora, por ahí se ven muy los pedacitos de la zanahoria rallada. ¿Y el salmón? ¿Qué hizo? Lo cortó y lo puso ahí. Lo va a pollear dentro de la sopa, que está bueno. Bueno, en realidad hay muchas técnicas de cocción en casi todos los países donde uno con el caldo cocina y da temperatura y da sabor, ¿no? De nuestra sopa, de la minestrón, de las pastas en caldo, digamos, de un cuchero. Hay un montón de técnicas donde uno da calor y, digamos, mucho sabor al plato. Acá él está mezclando un montón de técnicas. Le tengo mucha fe, hay que ver ahora cómo logra la redondez. Yo también le tengo mucha fe porque cocina muy, muy bien. Pero la verdad es que para lo asiático es el pachoy y el lemongrass. Después el salmón es un pescado que no va tanto en sopas y para lo asiático. Por eso es que estoy así expectante. Bueno, si algo logró Facundo en este último día de esta etapa es generarles expectativas y sorprenderlos. Porque cuando presentaron la consigna creo que ninguno de ustedes tres pensó ni se les cruzó por la cabeza la idea de una sopa, de tomarse una sopita en el día de hoy. Facundo lo hizo. Vamos a ver qué pasa. ¿Estará preparado para la devolución, la que sea que tenga que llegar, Facu, me imagino, no, Facu? Siempre, siempre listo. ¿Estaba en tu intención sorprender al curado? Pica, tenés un poco de azúcar. No es fácil porque conocen mucho de comida, muchos platos, han probado un montón de cosas. Así que estoy haciendo el esfuerzo para sorprenderlos, pero no es algo fácil. Es un desafío. Facu, que tiene una personalidad, que es, ya muy lleno dice usted, porque si vio un espejo, se vio reflejado en él. No, sí, porque justo hoy a la mañana pensé, ¿cómo uno está en la televisión y empieza a hablar constantemente de cosas, no? Y los chicos ya también van casi dos meses sin ir a la televisión y ya empiezan a hablar y a defender sus platos de muy buena manera, muy locuamente. Muy fluido. Hemos tenido un jurado que dijo que atmósfera, por ejemplo, es muy bueno eso. Es muy bueno, bueno, así, tenemos jurados, claro, que son parte como de otra dimensión, como es el caso de Mauricio Hasta. No, lo que iba a decir es que Facundo, que tiene 23 años, tiene apenas 23 años, tiene mucha decisión y mucha claridad a la hora de cocinar. En otros aspectos de la vida desconozco, pero en la cocina, ¿no? Como que se manda, es seguro. Y mucho conocimiento tiene, Cari, la verdad es que en estos, en todos estos programas demostró que tiene mucho conocimiento, en esa corta edad le apasiona evidentemente la gastronomía y apoya, cada paso que hace, lo hace con mucha intención. Bueno, hay expectativa en el jurado, mucha expectativa en el jurado, se viene la sopita de Facundo, vamos a ver, porque tiene que empezar a emplatar enseguida porque se abre la zona de degustación. Se abre la zona de degustación y viene Facu con su sopa. A sorprender al jurado, Facu tenía que preparar un plato que contenga salmón, lemongrass y pak choy. Y si algo no esperaban los señores del jurado, era tomarse una sopita en el diario. Y Facundo lo hizo. Bien, Facu, qué bueno, más allá de esta entrega y de la devolución que obtengas con esta entrega, decíamos, tenés una personalidad como muy clara a la hora de cocinar, muy adulta con la corta edad que tenés, que eso se nota. Y un poco te la jugaste, porque sabés que estás cómodo en la tabla de posiciones. No, al contrario, creo que no me la jugué tanto porque sabía que estaba apuntando al sabor antes que nada, porque una sopa está como medio ninguneada, ¿no? Porque decís, ah, una sopita. Pero creo que apunté mucho al sabor y a los puntos de cocción, por eso estoy conforme con mi entrega. Esta es una señora sopa, según vos. Una señora sopa. Pero acá algún integrante del jurado dijo que el salmón no es un pescado para sopita. Vamos a ver si le cambiás la opinión. Perfecto. ¿Arrancamos? ¿Estás listo? Sí, sí. A ver, que quiero ver bien los gestos de todos cuando prueban. Cris. Yo creo que si hubiese 35 maneras de hacer salmón, esta sería la 34. No sé si la elegiría. La carta de decir, che, 35 maneras de comer salmón, la 34 veo sopa de salmón. ¿Cómo es el nombre de esto? Una sopa con sabores del sudeste asiático, de salmón. La dejaría para el final. Debo reconocer que hay que romper los prejuicios y un buen jurado es el que probó y después juzgó. Entonces voy a probar y después voy a juzgar. Muy bien, muy bien. Voy a hacer mente abierta. Me gusta este Petersen, que está hoy presente. No sabemos cuánto va a durar este. Si mañana viene otro. Caldón. De cantón. ¿Y los cubos de salmón? ¿Te gustó un cubo? ¿Por qué no más chiquito el salmón? No, porque quería que tenga ese tamaño para que no se pase de cocción. Que mantenga la textura. ¿Qué tiene, Cris, esa sopa, aparte de lo que tenía que tener? ¿Y el pak choy? ¿Cómo se come? ¿La cuchara? No, con cubiertos. Con cuchillo de tenor. Con cubiertos. Es una sopa. Hay que comerla con tres cubiertos. Ok, ok. Hay que ponerla en la mesa para comer esta sopa. A ver. Es como una carroza de carnaval. Que no gana la carnaval. Es como mucha información. Siendo un poco duro, para mí es como medio un cachivache. Como hay de todo. Como mucha mezcla de técnicas, como muchos sabores. Yo entiendo que es una técnica de cocción que a la gente le gusta. A mí se me mezcla mucho todo. O sea, hay maní, hay picante, hay zanahorias, hay pachoy, hay acic, cítricos. O sea, está el coco. A mí paladar es como mucha información. Sí te tengo que reconocer que el pescado está muy rico. Y está todo en el plato. O sea que... Vamos a... Enseguida vamos a seguir con Cime. Facu, escuché que me contaban que te inspiraste en esta sopa en una clase que tuviste de gastronomía. Sí. Que tenía combinados todos estos ingredientes. O algunos de estos ingredientes. En la escuela tuvimos que hacer un trabajo práctico con Sara y Julia de Tailandia. Entonces en la investigación de la tesis fui descubriendo estas combinaciones. Y lo que tiene la cocina del sudeste asiático es que tiene todas las combinaciones de sabor. Combina amargo, dulce, ácido, picante, salado. Todos en un mismo plato. Y jugando también un poco con las texturas. Por eso tiene el maní crocante, tiene el portobelo que es más tierno, el caldo que está bien especiado. La lima, el coco, digamos. Todo eso, digamos, tiene ese sentido. Vos fuiste hacia ese lugar porque es algo que es un camino que ya recorriste en algún momento. Exacto. Es muy válido. Ahora, uno tiene que juzgar por lo que percibe en su boca. Yo creo que con un salmón, un pachoy y un poco de lemongrass podías de hecho algo más rico a mi entender. Sime, a ver. Facu, fuiste muy audaz, muy audaz. Y eso lo valoro, me parece que en esta instancia de la competencia está bueno. Te jugaste. Podrías haber hecho algo mucho más simple y salía bien y era un 7. Vamos. Yo trabajo para viajar, Cari. O sea, toda la plata que yo puedo ahorrar es para viajar porque es lo que más me apasiona en la vida y especialmente viajar a los lugares donde se cocinan las cosas que me gustan. Y Tailandia es uno de esos lugares y tuve la suerte de viajar y tomar muchas clases de cocina. Porque es un lugar donde se dan muchas clases de cocina. Es lo que quiere hacer Facundo. Sí. Con la novia, ¿no? Es lo más hermoso que hay y son países donde la gastronomía es protagonista. Entonces dan muchas clases de cocina para turistas. Así que la verdad es que todos los sabores que están acá son coherentes en esa cocina y los encontrás todos juntos en una sopa. Entonces yo lo probé y tenés suerte porque son mis sabores preferidos. Estas combinaciones súper exóticas para nosotros y frescas. El cilantro, el coco, la lima, el ajo, el jengibre. Como mucha intensidad de sabor. O sea que esa parte está correcta de interpretación. Ahora, ¿cómo comen allá? Comen con palitos y unas cucharas de cerámica. Entonces nunca hay pedazos grandes porque todo lo que comen o es para agarrar con palitos o es para tomar con una sopa. Igual hoy no es un martes del mundo, pero como fuiste muy directamente a ese lado, te lo cuento. Entonces como que en ese sentido el pak choi tan grande está raro porque es difícil de comer con el cuchillo. Entonces esa parte no está tan buena. También me hace un poco de ruido el eneldo porque no suele estar en estos casos. Y el tema de cómo cortaste la zanahoria es como que nos lleva mucho a la sopita de acá y allá no se corta así o por ahí son caldos más claros que por ahí los colaron y no hay tanta verdura involucrada. Entonces está bueno. El cóctel de sabores que usaste es genial y lleva directamente a la zona que vos quisiste recrear. Está un poco raro. Armado, la verdad. El lemongrass es muy fibroso. Entonces se usa más para aromatizar y no se deja tanto excepto una parte muy central que es más finita. Entonces acá lo dejaste y está duro. O sea que hay elementos que están buenos y hay otros que no están logrados. Gracias. Mauri. Facu. Me encanta de tu cocina esta inocencia que tenés, que lo llevas al juego y podés mezclar sabores y no le tenés miedo. Y esto siempre hace una nota de color. Acá el color es el viaje en tanto de los ingredientes que están casi todos los que había en el súper están puestos aquí para viajar al sudeste asiático, a Tailandia. Lo que rescato del plato es que el caldo está súper sabroso, muy, muy rico. Después veo que hay un conjunto de ingredientes en donde no llega a ser una sopa, no llega a ser un guiso. Y me parece que el salmón quedó muy reseco. El pachoy también está reseco. Porque el pachoy si lo grillás y si va en una sopa lo tenés que tener en un caldo para que se hidrate. Y de alguna forma con la experiencia en el Gran Premio de la Cocina, viste que las consignas hay que entenderlas y plasmarlas. Y acá está salmón, pachoy, lemongrass. Tiene que estar presente en el sabor y en el manejo culinario que haces de ellos. Yo no encuentro el lemongrass en tanto sabor. La cantidad de chile que en este tipo de cocinas es válida y le queda súper bien. Pero acá inunda mucho todo. Hay cebolla de verdeo, hay eneldo. Hay como muchísimo que excede en sabor a la consigna que queríamos buen salmón, buen pachoy, lemongrass. Está bien que te vayas a una guarnición para Asia, pero es un plato en donde rescato lo turístico, pero no el valor gastronómico. No lo estoy disfrutando. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, Facu, la devolución ya la escuchaste. Lo que sí no hay duda, ¿cómo los hiciste laburar? Los hiciste laburar a los tres porque los metió a los tres en lugares poco comunes, poco convencionales. Eso está bueno. ¿Te quedás satisfecho con la decisión que tomaste? La volvería a tomar. Está bien, ahora tengo una devolución, pero en su momento, si me toca la consigna, lo volvería a hacer, sin dudas. Obviamente, después de la devolución, uno empieza a tomar otros nortes, teniendo en cuenta a dónde ellos querían llegar con el plato, tal vez. Y también entiendo que si hubieras estado último en la tabla, peleando por tu continuidad, hubiera sido algo más a lo seguro. Es que igual presentar un salmón grillado no lo quería hacer. Entonces, digo, un tartar podía ser, pero en dónde meto el pak choi y empecé a buscar opciones y me pareció esta la más acertada, sin dudas. Bueno, mucha información recibiste, así que encajarla, que te va a servir para un futuro. Cerramos la devolución para Facu. Gracias, Facu. Gracias. Y ahora sí nos vamos a observar de cerca a Sergio. Sergio, está complicado, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con su entrega en el día de hoy. Ayer en el Jueves Dulce no le fue bien. Él tiene la entrega en los 60 minutos y tiene que presentar un plato que contenga molleja, habas y cilantro. Vamos a verlo. Yuhu, ¿cómo estamos? Hola, Moti. Sergio, estás en la recta final de presentar tu plato. Sí. Yo tengo el puré de habas. Me gusta la textura de tu puré de habas. Bien tomadito. Bien tomado. ¿Lo probaste? Sí, sí, está muy rico. Buenísimo. Le rectifique el sabor. Y a las mollejas las pasaste por harina, veo. Las pasé por harina y después ahora las estoy controlando que no se me pasen de aceite. Bien, tenés algunas más doraditas que otras. Fijate si esta la podés dar vuelta y queda doradita y estas también. Buenísimo, Sergio. Le voy a dar un poquito más de brillo también. Bueno, un limoncito creo que le vendría también muy bien. Lo tenés bien. Si querés sacarle la semilla, suma muchísimo más también. Y acá estoy con Minka. Minka, bueno, buenísimo. ¿Estás haciendo pan? No, pan no en realidad porque es un panificado. Quería agregar como unas fajitas o algo así. Ok. Porque el oso buco lo vas a hacer desmenuzado de alguna forma. Sí, desmenuzado. Bien. Y va a tener sabor. Sí, tiene bastante. Se ha recién probado, así que está bien. Bueno, muy bien. Gracias. Nos vemos luego. De nada. Y Nanu Bombón acá con sus aromas. ¿Y eso qué es? El teutano, mirá que bueno. Sí. ¡Ah, chalá! ¡Hane! Mirá que bueno. Bueno, y eso lo vas a incorporar a tu plato. Sí. Sobre una tostada que va a ir encima coronando todo. Tengo las zanahorias. Las zanahorias glaseadas. Y tengo por ahí unos papines también. Van a ser tres bonitos. Vamos a las zanahorias. A los papines tenés que agregarle hierbas, creo. Sí. ¿Y por qué no romeros es lo que tenés? Ah, buenísimo. Bueno, divinas. Ya están terminando. Ya están. Están todavía un poquito duritas, pero bueno. Bueno, te dejo, Nanu. Tengo tiempo. Nos vemos en la zona de gustación. Dale, gracias, Mauri. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Se abre la zona de gustación. Viene Sergio. Vamos, Sergio tiene que presentar plato que contenga molleja, habas y cilantro. Tenés tiempo. Te veo que todavía te quedan cosas. Más 15 segundos, Sergio. Im-pe-ca-ble, Sergio. ¿Eh? Gracias. Al Sergio que le pidieron delicadeza, detalle. Si eso se ve, se ve desde acá, ¿eh? Después de sabores yo no tengo ni idea. ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo o no? Yo totalmente. Sí, sí. Peterson, ¿por qué sos tan recio? ¿Eh? Muy machote. De sí, sí, cari, sí está delicado y prolijo. Hizo un gran esfuerzo y se pulió bastante. Creo que de lija número 8 pasó a lija número 3. ¿Cómo te cuesta, Cris? Bien, ¿estás contento, Sergio? Sí, estoy contento. Antes de escuchar la devolución, porque después vemos qué pasa con esto, ¿viste? ¿Te lo pasaste bien cocinando? Hoy sí, hoy sí. ¿Disfrutaste? Me cayó un plato que me gusta hacer. Excelente. Vamos a arrancar con la devolución. A ver, Cris. Sergio, es cierto lo que dice Cari. Vemos una mejoría muy notable de tu presentación. Hay delicadeza, hay colores, hay contraste. Fuiste a lo simple, a lo probado. Me gusta mucho esto que hayas agregado a la salsa aparte, por si alguno no quiere ponerle el cilantro. Y sobre todo a veces cuando uno pone una cazuela en el plato y ocupa mucho lugar, no está tan bueno. Igualmente dicho esto, te voy a hacer un par de preguntas para interpelarte. ¿Cómo ves vos, en cuanto a decoración, el tamaño de tu limón? ¿Cómo ves vos el nivel de dorado del 1 al 10 en tus mollejas? ¿Y cómo ves vos la cantidad de puré con la cantidad de mollejas? Creo que está equilibrado. No, no, los tres pasos, uno por uno. El limón está bien, hay un poquito de limón para ponerle arriba la molleja. Es fino, decís. Es fino, delicado. Ok. El nivel de dorado de tu molleja, del 1 al 10. Perfecto, 9. ¿9? Me faltan un bordecito un poquito, pero bueno. Voy a mostártelas de vuelta y vos decime de vuelta tu puntaje. Bueno, 8.50. Si usted hace una pregunta y el cocinero le contesta, acepte la respuesta. No, pero recién Mauri dijo algo muy lindo. A ver si vibramos todos en la misma sintonía. En puntaje positivo. Entonces, si nosotros vibramos el mismo mensaje, podemos ponerlo de acuerdo. No, me voy a poder decir cualquier cosa. No vamos a profundizar en eso. ¿Cuánto quedamos? Bueno, 8.50. 8.50, el nivel de dorado. Y la cantidad, la relación de molleja con puré, ¿cómo lo ven? Creo que está bien, está bien. ¿Sí? Es algo delicado. Ok. Un touch. Yo creo que el limón, ya que me preguntás, lo hubiera hecho un poquito más chico. Pena. Las mollejas le faltan dos puntitos más de dorado. Me gusta que ellas han sido audaz y sean gorditas y lindas. Me gusta mucho que las hayas hecho primero hervidas y después a la parrilla y darle una linda forma. Y el puré quizás un poquito más hubiera estado bueno. Ok. ¿Cómo te quedó la salsa de cilantro? ¿La probaste? Sí, está rica. Mucho cilantro, mucho limón, oliva. O papá. Sal gruesa. Esto está muy rico. Bueno, la verdad que hace mucho que uno come unas mollejas tan gruesas y con tan buen sabor. Creo que lograste por tu oficio, por casualidad, porque está todo alineado, porque estamos vibrando en buena sintonía. Dijo que es un plato que le encanta hacer, Chris. Con muy buen sabor del puré y te tengo que reconocer que la cantidad de puré es la exacta, porque un poquito de habas arriba le queda muy bien. Están muy, muy sabrosas, muy tiernas por dentro y muy bien doradas. Muchas gracias, Cristian. Buen comienzo, Sergio. Y después del sopapo de ayer. ¿Eh? Después del sopapo de ayer. Vamos a ver qué dice Cime, porque qué importantes todas las devoluciones que recibís hoy. Sí. Aquí ya, ¿viste? Lo aflojamos un poquito y todo. A ver, Cime. La verdad es que en el camino del héroe de Sergio, ese camino que viene haciendo, es hermoso ver las transformaciones, Sergio. Y es hermoso ver cuando logran, a veces con frustración, escuchan las devoluciones y demás, pero escuchan y logran hacer un clic, un cambio. Y eso es lo que veo acá. Veo mucho esmero en tratar de hacer una presentación más chiquitita, más lograda, como veníamos pidiendo, y eso está. Así que lo valoro muchísimo. Gracias. Los sabores están muy bien. La salsita esta de cilantro con mostaza te quedó deliciosa. Refresca mucho la molleja, que es algo súper grasoso. El puré de habas está impecable. Por ahí un poco más fluido también, no fluido del todo, pero un poquito más suelto, pero es un detalle. Y las mollejas están doraditas, justas, como dice Cari. Obviamente que el borde hubiera estado un poco mejor, pero mulliditas por dentro y crocantes por fuera. Es un gran emplatado y te felicito. Gracias. Y venimos bien, ¿eh? Sí, sí. Venimos muy bien. Ay. No me digas que la mandó tu hija. La mandó Sofía. Sofía. Sí. Gracias, Sofía. Eso es comprar el curado, ¿no? No, no, no. Después de la devolución, Sofía. Ya todas tenemos pulseritas de Sofía. No, no, no. Mucho sorpresa. Nos ha ido mandando a todos pulseritas. Sofía, te mandamos un besote. Sí, no, no. ¿No, Simer? Muy grande, muy grande. Una pulserita te va a mandar. Usted es así que nadie le va a mandar. Bueno, pasamos por Cris. Pasamos por Simer. Venimos bien y llegamos al piqui piqui. A ver. A ver, Mauricio. El jurado bueno del gran premio de la cocina. Sergio, me gusta que hayas entregado la molleja en este formato. A mí me gusta que sea carnosa, dorada, pero que no sea finita, totalmente dorada. Me gusta, se disfruta mucho más. El pesto que elegiste, que incorporaste el cilantro por la consigna, tiene oliva, le queda fenomenal a la molleja. Me gusta que le hayas sacado las semillas a los gajitos de limón. Esto hace que el plato sea más fino. Una cosa es que esté lleno de semillas, como lo vi en la mesada. Otra cosa es que tengas esta delicadeza. El puré de habas está muy rico, simple, sabor a habas y nada más. Todo en su justa proporción, súper disfrutable. Lo entregaste a tiempo, se te ve contento. Y yo también estoy contento porque entregaste un gran plato. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Bravo, Sergio, bravo. Porque más allá de lo que pase, estás complicado. Estás muy complicado en la tabla, pero más allá de lo que vaya a pasar en un rato, la verdad es que si es una última entrega, la rompiste. ¿Cómo era lo del último plato? El último plato habla por uno. No tan bueno como tu último plato. Listo, soy bueno. No, bueno, si este es el último. Si este es el último. Felicitaciones, Sergio, me alegro un montón. Gracias. Vuelve, la La Cocina se viene la última entrega del día de hoy. Estamos cada vez más cerca de saber cuáles son los cuatro cocineros que formarán parte del cuadrangular a partir de la próxima semana. La última entrega, los 80 minutos a cargo de Nanu y de Mika. Tienen que presentar ambas cocineras un plato que contenga oso buco, zanahoria y romero. Vamos a verlas. Bueno, Nanu, ¿cómo venís con esto? Bien. Estás sacando el tuétano aparte. El tuétano ya se lo saqué, sí, estoy sacando el huesito. Igual ya se fundió, digamos. Estoy sacando el huesito. ¿Y cuál es la idea? Contame la idea principal, final, así yo te puedo dar una mano en redondear el plato. En el emplatado, bueno, tengo lentejas turcas por allá. Qué rico. ¿Calientes o frías? Calientes, con vegetales. Tengo unos papines dorándose en el horno con romero y oliva. Tengo la zanahoria glaseada con miel y curry. Y tengo, bueno, el oso buco que va por encima. Y el oso buco, ¿tú dirás que es servir un braseado, servir un guisado de oso buco? Sí, servirlo así enterito. Ok. Acá lo único que yo estoy viendo, tenés tiempo todavía, es cómo lográs que esa salsa sea un poco más untuosa, un poco más cremosa y pueda impregnarse en la carne y no te quede separada la carne de la salsa. Tendría que ligarla un poquito. Ligarla un poco, darle un poco de brillo, quizás un poco de manteca, una nuez o los mismos tuétanos. ¿Te quedó el tuétano de ahí? No, el tuétano, ya lo tengo, va sobre unas tostadas por encima. Bueno, pero hay una cosa muy francesa que es por ahí el mismo tuétano. Vos lo picás, ¿está cocido o está crudo? Está cocido ya. Bueno, podés picarlo todo y lo usás, en vez de usar manteca, usás tu mismo tuétano para darle sabor a esa salsa y que te quede más brillante y más consistente. Bueno. Acompáñame, vamos a ver allá tus otros vegetales, por fa. Vamos. Ok, ahí está la tostada con tuétano, me gusta, bien francés. Esas zanahorias parece que están geniales. Fijate el punto de cocción de tus zanahorias, porque hay una más grande y una más chica. Sí, las cociné todas a la vez, solamente que una vez que estuvieron cocidas las corté. Bueno, fíjate ahora eso. Voy a ver cuál es su uso para el plato y cuál no. Me gusta poner la presentación que haya dos tamaños. Fijate ahora si esas grandes están cocidas o no. Y las lentejas turcas, como dijo Cime, que no se te pasen, ¿no? Y los balances ahora de la presentación, que no se mezclen mucho. Ahí hiciste de todo, que me encanta. Hay mucha producción de cocina. Pero ahora dale redondez al plato. Achica un poco las porciones. Bien. Acuérdate, como dijo recién Mauri, es oso buco, zanahoria y romero como primera presencia. Sí. Para cumplir muy bien la consigna. Y después todo el resto va acompañando y sumando al plato. Genial. Bueno, muchísima suerte. Se ve muy rico. Muchas gracias, Cris. Bueno, Mica, tenés un lindo desafío acá, ¿eh? ¿Cómo venís? Creo que... ¿Esa sartén está que no usa esa sasa? Ahí tenés algo quemado, trapo o un poco de agua, la secás, le bajás la temperatura o cambia de sartén, ¿eh? Sí. Porfa. Porque si no, te vas a quemar todas las tortillas. Sí. Ahí, apenas un poquito para bajar la temperatura, la secás y volvés. ¿Y esto qué es, Mica? Eso es para hacer una salsa. Ok. Bueno, fíjate de moverla porque se está pegando un poco el ajo abajo, eso no está tan bueno. No, esto igualmente ya hasta lo saco del fuego. Ok. Y lo voy a... ¿Y vas a hacer una salsa con los ajos? Exactamente. ¿Medio oscurudongo? ¿No pasa nada? No, no pasa nada porque va a estar licuado, así que no... Ok. ¿Y ahí qué vas a hacer? ¿Vas a hacer unas tortillas? ¿Vas a hacer un ron? Exactamente, con unas tortillas van a hacer. Ok. ¿Y vas a llegar a tiempo y forma con eso? Me voy a poner ya otra sartén para hacerlo. ¿Es uno para cada uno? Sí. Ok. Me dan más ganas de cocinar que ayudarte. Bueno, fíjense que acá hay unas cebollas que se están quemando, guarda y la carne la tenés que desmechar todavía. Sí, ya la saco. ¿La vas a cortar? La voy a cortar. Bueno, fíjate ahora, la verdad que está rico lo que vas a hacer, es diferente, es jugado. Te diría que acerques todo a un lado de la cocina. Sí. Hay cosas que ya las podés sacar, las cebollas, todo eso traértelo por acá a mano. ¿Y esta señora qué hace acá? Sí, ahora... ¿Y también qué haces acá, Nanu? Vine a pedir prestada harina. Mira. Y yo le presté un montón de cosas. No, 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 no. Y preguntó por qué. Epa, 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 ee, 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 ee. Sé que me ibas a retar. Qué resorte, qué resorte. Bueno, Mica, organizate, tenés la idea. Sí. Mezclás técnicas, ¿no? Un poco de cocina mexicana, un poco de braseado italiano. Fíjate ahora cómo le das redondez. Y sobre todo esto que hablábamos recién con Mauri y le decía recién a Nadia, es cómo redondías la consigna. Ok. Osobuco, zanahoria y romero. Presencia de esas tres cosas y todo el resto que acompañe. Dale. Ok. Mucha suerte. Muchas gracias. No sé dónde quedaron las grandes, Facu. Ah, ya entendí. Con la cantidad de... Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Ahí me elijo los mejores. Y acá estamos. Va pasando el tiempo. Cada vez estamos más cerca de la última entrega. La ansiedad aumenta. Las expectativas son un montón. Esta última entrega está a cargo de Nanu y de Mica. Nanu que está muy bien posicionada en la tabla de posiciones. Y Mica que necesita, al igual que Sergio, romperla en el día de hoy. ¿Cómo la viste, Cris? Yo lo que dije, Nanu creo que la semana pasada estuvo un poco asustada. Había perdido un poco el ritmo. Y en cambio esa semana encontró su ritmo, su estilo. Está muy rápida, está muy asertiva en la selección. A Nanu. A Nanu. Está muy asertiva. Sí. Lo que vi arriba de su mesada se ve todo muy rico. Con mucha presencia de los obuco, con mucha presencia de las zanahorias. Había romero en varias combinaciones. Hizo lentejas, hizo papas. La verdad que hizo un plato bastante o más tradicional, con muy buenos sabores, con mucha producción de cocina. Bien. Y muy rápida. Y a Mica la vi, un poco al estilo Facundo, queriendo ser un poco más novedoso, con nuevas combinaciones. Un plato tradicional, un plato mexicano, haciendo pan. También queriendo mostrar que puede producir mucha cocina. Está muy rápida ahora. Bueno, hay que ver ahora cómo le da redondez. Creo que es cierto lo que dice Cris, que va a tener que tener talento para poder reunir todas esas cosas en un plato coherente. Pero bueno, la veo encaminada. Me pone contenta que haya elaborado todo. Ella quería hacer un sándwich. Y rápida, que es una cosa que... Ah, mira qué lindo. Quizá puede doblar, ¿no? Pero no tiene. Su taco, meterlo en papel aluminio, darle forma, que quede una presentación linda, que no le quede algo abierto. Claro. Que logre una linda presentación. Una última pregunta y esto es válido para las dos cocineras. Tenían que incluir romero en esta entrega. Sí. El romero se tiene que sentir desde el paladar. Se puede haber utilizado solamente para saborizar y no necesariamente encontrar el romero en sí en el plato. El romero es muy invasivo. Seguramente con una poca cantidad la carne quedó bien aromatizada y va a estar presente. Y con eso alcanza. Sí. Pero podían excederse en romero y también estaba bien. Ok. Bueno. Bien. Otra entrega, la última del día de hoy, que genera expectativa por varias cosas. Porque, bueno, hay que ver qué decidieron hacer y cómo presentan sus platos. Pero, además, porque está Mica en esta última entrega que sí o sí hoy necesita una gran devolución, al igual que Sergio. Vamos a mirar la sonordito. Enseguida se abre la zona de gustación. 10 segundos. Se abre la zona de gustación por última vez en esta etapa individual, en esta temporada número 11. Mica y Nanu, las dos cocineras que tienen que hacer esta entrega. Vamos, Mica. Tienen que presentar platos que contenga oso buco, zanahoria y romero. Versiones diferentes, propuestas distintas, muy distintas. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro. ¡Bravo! Bueno, bien. Felicitaciones. Entre todos acabamos de finalizar las entregas en esta etapa individual. Y lo han hecho ustedes. Cocineras, ¿qué tal? Bien. Bien. Vos me imagino que mucho más tranquila, trabajando tranquila en la cocina, con la presión de siempre de querer hacer las cosas bien, pero sin los nervios, capaz que con los que trabajó Mica. Sí, igual ya la semana pasada nos pasó que, o sea, todo puede cambiar tan rápido que no te podés relajar. No hay chance. ¿Estás contenta con tu entrega? Sí, estoy contenta. Excelente, Nano. Mica, ¿cómo estás? Bien, bien, estoy bien. ¿Estás contenta con tu entrega? Sí, obvio, porque llegó y los sabores son increíbles para mí, son muy ricos, así que sí. Sí, te tenés fe. ¿Disfrutaste de la cocina? Obvio, siempre, sí. Ok, excelente. Bueno, estamos a nada, ¿eh? De saber cómo se define esta etapa. Vamos a arrancar con la devolución para Nano, Cris. Nano, me gustan mucho los platos cuando uno no sabe por dónde empezar. No sé si coman las tostadas, si proban la carne, si coman una papa dorada por el costado. Me gusta que se vea el mensaje de lo que queríamos, el osobuco, la zanahoria y el romero. Me gusta mucho que tenga lentejas. Gracias. Creo que es muy lindo eso. Contame vos cómo pensás que terminó tu plato. Creo que está bastante equilibrado en cuanto a sabores y que es bastante complejo. Tiene tres guarniciones, el osobuco que si bien teníamos olla a presión, pero tiene bastante tiempo de cocción. Hay que lograr que quede sabroso, que no quede como hervido, ¿viste? Que muchas veces pasa eso. Por eso primero lo doré y después lo puse en la olla de presión. Espero que esté rico. Es difícil, ¿no? Porque es difícil empezar por dónde empezar y también es difícil saber por dónde seguir. Está todo muy rico. Está todo muy... Me gustan mucho los platos cuando uno portó por separado, es rico. O sea, yo creo que las lentejas con esas vegetales ya es un plato de por sí. Las papas están impecables, las zanahorias están muy bien. Esta tostada con el tuétano es algo muy antiquísimo, pero que siempre dar buen resultado, la grasa, toda la magia del tuétano sobre el pan queda muy bien. Y la carne pensé que no te había quedado tan sedosa, tan húmeda, pero la verdad que sí, te quedó muy bien. La verdad que es un plato muy redondo, ojalá te esté a tu estilo de cocina, porque no solo sos la favorita y acá lo sellás. Me parece que sí, ojalá que seas la favorita y que sigas cocinando así. Muchas gracias, Cris. Ortigosa, dijo. Apareció Ortigosa. La rompe, Ortigosa. Por eso. Así se definió. Hizo el gol de la Copa Libertadores para San Lorenzo. Escuchame. Escuchame una cosa. Papi, como dijo hoy. Soy Ortigosa, papi. A ver si me... Nanu, sos una cocinera así, con un corazón muy grande y eso se refleja en este plato. Es el plato que decís que me inviten a comer y me hagan unos sobuco en otoño, en invierno. No dejan de sorprenderme ustedes porque nunca comí las lentejas turcas tan enteras. Nunca. Está delicioso este guisadito que hiciste con las lentejas y las verduras, como muy sutil, rico, interesante. Me encantaría comerlo solo. El osobuco, por su lado, está perfecto en su punto. Las papas también. Las zanabrias están turgentes, pero con un sabor dulce que sorprende. Y esta tostadita con tuétano es la felicidad hecha tostadita. Porque uno no tiene tantas oportunidades de comer el tuétano así dorado, así que ya le di un mordiscón y me la voy a terminar. Fue una gran devolución. La estrella del plato. No, devolución no, de entrega. Gracias. Sí, delicioso. La estrella del plato. A ver, Mauri. Nadia, muy linda presentación, muy buen plato. La disposición de todo lo que cocinaste es realmente para una foto, es para un plato de un restaurante profesional. Me encanta. Se llevan los laureles, la guarnición que hiciste con lentejas. La verdad que es una idea fenomenal llenarla de verduras cortadas al igual que la lenteja. Y está bien húmedo y las lentejitas bien enteras, lentejas de otro color. Me encanta. Gracias. La carne está cocida, sabrosa, tierna hasta ahí en mi corte. Es como que le faltó un poquito más. Además, no por la olla a presión, tal vez en la olla a presión como más líquido, para que se empape todo ese líquido y que se deshebre. Muchas veces la olla a presión sirve, pero si no le pones el líquido suficiente, se cocina y queda la carne como corcho. Veo que la de mis compañeros estaba tiernita. A mí me tocó un corte en donde, empiezo en donde digo esta parte para darte testigo de lo que digo. Está como muy sequita. Ahora, detalle, me encanta que hayas sabido utilizar el tuétano del osobuco, que lo hayas puesto en valor sobre una tostadita. Me parece un gran plato y refleja lo que es tu cocina, porque así como este, tuviste otros grandes platos. Muchas gracias, Mauri. Bien, Nanu. Hermosa manera de cerrar esta etapa individual. Finalizamos la devolución para Nanu. Vamos a ver ahora, y atención, porque se viene la devolución para Mika. Mika ya hizo su entrega, necesita romperla con esta entrega. ¿Estás lista? Sí. ¿Arrancamos? Dale. Cris. Mika, fuiste creativa. Eso, sin dudas, te lo vamos a valorar. Me gustan mucho tus papas. Quizás en tu lugar lo hubiera hecho más la panceta y las papas todos juntos para que tomen todo el mismo sabor. Pero está muy crocante la panceta, es muy rica las papas. Y me gusta esta idea. Que esto, que es un gran taco, ¿cómo es el nombre de este plato? Como vos dijiste, un gran taco. Un gran taco. Un gran taco con bastante producción y corridas. Si quieres cambiar algo, ¿qué cambiarías? Le hubiera puesto algo fresco al taco, porque siempre ayuda y realza. Y alguna salsita más. Ah, bueno, le hubiera puesto lo que me faltó, que quedó allá en la cocina. Que son la cebolla, la mermelada de cebolla, que es la melodía en el fuego. Y los picles, que al final los puse. Quedaron las zanahorias en la cocción del oso buco, pero bueno, no como... ¿Los zanahorias? Perdón, sí. Sí, no, los picles, que hablamos tanto de los picles con el jurado. ¿No los pusiste porque fue una decisión o te lo olvidaste? No, porque se me... Lo dejé en el fuego y se... Ah, ya no estaban para presentar. No, no estaban. Vamos a separar esto en partes. El guisado que está acá adentro es una cosa para enfrascar y venderlo en todos los supermercados. Porque es genial. Te juro que hace mucho que no como un guiso tan rico. De hecho, ya le pegué tres bocados a tu guisado. Yo creo que si hubieras hecho un puré de papas con ese guisado en el medio, sos la nueva campeona. Porque los sabores que lo das acá adentro son impecables. Creo que acá te faltó esto de la madurez de elegir algo clásico o bien hecho y no mezclar tantas técnicas. Porque el taco está buenísimo. Ahora, a la masa le falta un poquito y no sé cómo envuelve un guiso de oso buco dentro de un taco mexicano. Está riquísimo. En sabores un 10. En técnicas no lo vi en ningún libro. No quiere decir nada. Sí, me... Minka, yo lo que siento es que nos hacen el día de trabajo muy difícil. Porque a mí me gusta mucho tu plato. Yo veo que la tortilla de Cris le faltaba mucha cocción. Estaba muy blanca, pero la mía está súper tostada. Y de hecho, me gustó mucho la masa. ¿Te pusiste algún tipo de grasa a la masa? No, aceite de más. Sí, aceite y amasado bastante. Se siente. Está muy buena la masa, el grosor que tiene, el sabor que tiene la masa. Como dice Cris, el guisado está impecable. Pero a la vez, como la masa no es tan finita, lo envuelve bien y se humedece por dentro. Pero afuera sigue sequita. Y eso me encanta. Y el detalle de la panceta cortada chiquitita en tus papas me parece súper interesante. Que hiciste hacer como una cocina callejera, pero argentina y casera. Por el oso buco, por la papa. A mí me gustó mucho tu plato. Gracias, Gemela. Venimos bien, ¿eh? Venimos bien. Mauri. Mika, en el estilo de platos que quisiste presentar está correcto. Ahora, hay algo que me encanta muy muchísimo y hay algo que para ser justos no me gusta tanto. En el diseño de cómo quisiste presentar el plato, que es un taco de oso buco estofado, maravilloso como el que presentaste, me parece correctísimo. Pero si vas por esta vía, tenés que, nada, la tortilla tiene que estar muy bien hecha, como para acompañar este guisado tan bien hecho. Y la mía me tocó como la de Cris. Sobre un lado quedó sellada y a la otra le faltó un poco de cocción. Que esto la torna bien maleable, pero nada, en el sabor queda como harina crudo. Luego, las papas con la panceta, las hierbas, me parece una buena opción como para complementar en este plato tipo fast food, ¿no? Que como un sándwich uno va comiendo y va picoteando papas. Pero creo que en esta línea de la que hablaba, como que le falta ese redondeo. Para mí le falta algo de frescura, no sé, alguna juliana de, tal vez hasta de lechuga romana, arrepollada, perdón, y por arriba. Algo que le dé un poco de frescura o algunos vegetales en juliana sarteñados. Entonces, quiero que te dije todo lo que tenía presente de tu plato. Gracias, concuerdo. Sí, lo primero que dijiste yo le hubiera agregado algo fresco. Fue lo primero que dijiste después de la entrega. Bien, cerramos las devoluciones, señores del jurado. De verdad, no quisiera estar en sus zapatos en el día de hoy. La tienen muy difícil, los dejamos trabajar. ¡Ay, cocineros! Bueno. Bueno, primero que nada, a los cinco, la verdad que felicitaciones a los cinco. Estamos finalizando en breve, una vez que conozcamos los puntajes, sabremos quién queda eliminado. Y se va la etapa individual en esta temporada número 11. Un placer enorme el nivel de cocina que tienen los cinco. Más allá de a quién le toque hoy tener que abandonar la competencia, desde mi humilde lugar, los felicito por eso a los cinco. Y ahora sí, si están listos, tenemos que conocer los puntajes de ustedes desde el día de hoy y saber entonces cuál es el cocinero que hoy tiene que abandonar. Lamentablemente, para todos, porque siempre nos da un poquito de cosita, pero tiene que abandonar el gran premio de la cocina. ¿Estamos listos? ¿Comenzamos? El primer cocinero en hacer su entrega en el día de hoy fue Facundo. Vamos a conocer sus puntajes, Cris. Facundo, fuiste muy audaz. A mi entender, una presentación con demasiada información. Y por eso es un cinco. Cime, Facu, fuiste audaz. Me gustaron los sabores, por ahí no tanto la ejecución. Mi puntaje es un seis. Mauri. Facu, me gustó el viaje del sudeste asiático. En tanto cocina, me faltó más redondez. Mi puntaje es un cinco. Dieciséis puntos consigue Facundo en el día de hoy. Y ahora vamos a conocer los puntajes de Nanu. Cris. Nadia, una entrega extraordinaria, mucha cocina y mucho sabor. Para mí lo mejor del día, por eso es un nueve. Gracias. Cime. Nana, Nanu, extraordinario. Mi puntaje es un nueve. Gracias. Mauri. Nanu. Nanu, mi puntaje es un siete. Gracias. Veinticinco puntos consigue Nanu, gran puntaje. Y ahora es el turno de Vicu. Cris. Victoria, una cocina de sabores amigables. Y para mí fue un siete. Cime. Vicu, me gustó mucho tu entrega. Mi puntaje es un siete. Mauri. Victoria, mi puntaje también es un siete. Veintiún puntos para Victoria y ahora conoceremos los puntajes de Mika. Cris. Un gran guisado, muy rico, muy sabroso. La masa del taco le faltaba un poco y por eso es un seis. Cime. Mika, me gustó mucho tu entrega. Mi puntaje es un siete. Mauri. Mika, me gustó mucho los sabores que presentaste. Le faltó cocción a la tortilla. Mi puntaje es un seis. Diecinueve puntos obtiene Mika en el día de hoy. Vamos a ver cómo está la tabla de posiciones hasta el momento antes de conocer los puntajes de Sergio. Nanu está a la cabeza con 115 puntos. Cierra esta etapa individual. Le sigue Facundo, que volvió a sumar un punto en el día de hoy por el comodín con 108 puntos. Victoria tiene 95 y Mika tiene 83 puntos. Nos queda conocer el puntaje obtenido por Sergio en el día de hoy, pero por lo pronto podemos felicitar a Nanu, a Facundo y a Vicu, que ya forman parte de la etapa cuadrangular en esta temporada número 11. Felicitaciones, cocineros, a los tres. Y la definición la tenemos aquí de este lado. 22 puntos necesita Sergio para empatar. 23 puntos necesita para ganarle a Mika. Y los puntajes de Sergio del día de hoy son... Cris. Sergio, una muy buena entrega. Mollejas, habas y cilantro muy bien combinado. Y por eso es un ocho. Cime. Sergio, fue una excelente ejecución. Mi puntaje es un ocho. Mauri. Sergio, también mi puntaje es un ocho. 24 puntos consigue Sergio en el día de hoy. Y se gana la permanencia en la competencia. Gracias. Gracias. Pasaste por todo, Sergio. Esta semana pasaste por todo. La verdad sí. Quería mi chaqueta. Ya la tengo. Gracias. Bien, Sergio. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, hermosa, ¿qué decirte? La verdad es que creo que en esto vamos a estar todos de acuerdo. Bueno, Cime y yo, que nos repetimos un montón, pero te lo dijimos un montón de veces. No dejamos de sorprendernos y de disfrutar tu capacidad en la cocina. Con tu corta experiencia, porque sí que la experiencia aporta y mucho. Y diste más que muestras de que se puede, de que se puede estar a la altura, de que sos una gran cocinera como estos cuatro monstruos que están acá sin tener esa experiencia. Y por sobre todas las cosas, y esto sí para que la gente que está del otro lado lo sepa, sos una excelente personita. Gracias. Sos una hermosa personita. Es hermoso verte, compartir con vos, siempre con una energía preciosa, siempre con compañerismo, siempre con respeto, que son las cosas que en definitiva son las más importantes. Así que desde nuestro lugar, un placer. Igualmente, Dios. Y bueno, quiero agradecerles a todos también. ¿Puedo abrochar así tu palabra? Quiero agradecerles a todos. Es un placer que me hayan dado las devoluciones que me dieron, haberme equivocado y que me marquen los errores y poder aprender de eso. Yo recién tengo 18 años, así que recién voy a arrancar a estudiar. Y es un... recién arranco, así que tengo un montón por delante. Agradecer a toda la producción, que son unos genios todos. La verdad que están todo el tiempo atrás de nosotros. Y es re lindo ver el trabajo que tienen. Y bueno, les he sido lo mejor a todos. Me hubiera gustado seguir, pero sé que tuve barreras que me costaron pasar. Pero bueno, voy a seguir intentándolo. Arrancar a estudiar, a dar lo mejor de mí, como traté de hacerlo siempre acá, todos los días. Así que nada, con una sonrisa, como me enseñaron a que me tengo que permitir equivocarme. Sobre todas las cosas, porque si no, así no voy a avanzar. Y fue lo que hizo hacerme el click, gracias a todos ustedes. Porque por eso pude seguir y no abandonar ningún momento. Así que nada, gracias a todos. Sos una luchadora enorme, así que esto no te va a detener. Hay que darle para adelante lo mejor de lo mejor. Y este aplauso gigante. Y un abrazo apretado. ¡Mónica! ¡Bravo! ¡Bravo! Y un jurado que seguramente no en estas instancias quiere decirle alguna palabra. A Mica, al que quiera, es el momento. Es muy difícil, cuando llegamos a que sean tan pocos cocineros, nos encariñamos mucho con ustedes. Además, nos hacemos parte de su diaria, de su vida, de su esfuerzo que hacen por estar acá. Y Mica, mirá, hay un montón de escuelas de cocina, pero ninguna te va a enseñar a la mano de cocinera que tenés vos. Así que sos una gran cocinera, la rompés, estuviste a punto de pasar al cuadrangular. Y nos encantó, sobre todo, las ganas que pones para cocinar. Sí, sí, Mica, si a los 18 años estás acá y tenés este nivel de cocina, no me quiero imaginar a los 25, a los 23, a los 28 lo que vas a hacer. Realmente es impresionante, te admiramos y nos duele mucho verte partir. Muy bien. Gracias. Mica, sos una persona hermosa y creo que lo que te hace falta en la cocina es más tiempo, experiencia, para que puedas saber priorizar qué hacer primero, segundo, tercero, y poder llegar con tiempo a plasmar en lo que ya tenés innato, que es el poder cocinar, mezclar sabores y ofrecerlo. Gracias, Mori. Y todo esto, llévatelo y guardatelo en algún lugarcito. Día de mañana voy a reír de todas las cosas que habéis hecho. Lo pones en un cuadrito. Y claro, por supuesto. Vamos a hacer un repaso de la tabla de posiciones, cómo quedó. Ahí vemos a Nanu con 115, Facundo con 108 puntos, Viku con 95, Sergio con 85 y se queda en la competencia. Y por último, Mica con 83 y de esta manera queda fuera del gran premio de la cocina. Mica, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Hacerle llegar abrazos y besos y saludos y todo eso. Y felicitaciones a tu familia. Felicitaciones por la hija que tienen, por sobre todas las cosas. ¿Querés hacerlo conmigo? Obvio que sí. Obvio, dale, parate acá. Es mi momento que estás esperando. Muchísimas gracias, cocineros a todos. Señores del jurado, un placer. Gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Muchísimas gracias a Argenomics por cuidarnos. Qué importante que es. Nosotros, ustedes y ustedes cuatro nos vemos el lunes en una nueva semana arrancando la etapa cuadrangular y cada vez más cerca de saber quién es el campeón en esta temporada número 11. ¿Estás lista? Líptima. Nos vemos acá, en esta fiesta de la cocina. ¿Por dónde, Mica? Por el 13. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios!